Conscientes de que en agricultura la semilla es lo primero, seleccionan las plantas óptimas para que la simiente no pierda su poder de germinación. Es la primera vez que en la finca provincial de semillas se prueba con la lechuga. Son variedades de lechugas que se adaptan a los climas de Cuba. Y en el caso de esta chilena, está la blazideciso. Y los productores están incursionando por primera vez, haciendo el trabajo ya de cosecha. Cuando ya la planta alcanza su madurez fisiológica total, la traemos para acá. La hacernimos ya de esta forma que usted ve, para quitarle una parte de la impureza que ella trae del campo. Porque después que ya ella pasa a este, la impureza más gorda, podemos decir, la pasamos para una planta de beneficio que tiene la bebé que es arriete. Estamos trabajando la semilla de pimiento español. Llevamos varios años produciendo nuestra propia semilla que le satisface la demanda a la provincia. Del Instituto Nacional de Viandas Tropicales, INIBIT, reciben la semilla básica que se reproduce en estas 118 hectáreas. El plato fuerte de las viandas, la reproducción de semillas agámicas de viandas. Porque es un área que tenemos más controlada, recibimos la semilla del INIBIT, que viene básica, y aquí le sacamos la primera reproducción como registrada. Después se la entregamos a las empresas que tienen fincas de bancos de semillas o las fincas de semillas municipales. El otro nivel de tierra lo ocupamos en semillas también básicas que recibimos de esos mismos institutos, como el caso de calabaza, pepino, girasol, habichuela, quimbombó. Y aunque trabajan para satisfacer la demanda de la provincia, con unos 20 tipos de semillas, contribuyen a la soberanía alimentaria al aportar a otros territorios, disminuyen importaciones sembrando más en tiempos donde la carencia de insumos merma los rendimientos. En línea con las 63 medidas acá orientadas a nivel de agricultura, hemos logrado usufrutarios independientes, que eso nos ha ayudado. Tenemos usufrutarios independientes, 12, y otros con bases productivas asociadas acá a la agricultura. 360.000 vitroplantas de plátanos, malanga y yuca producirán este año, también obtuvieron biotecnológicamente la semilla de sábila. Comenzamos hace tres años la plantación de la sábila con miras a la posible exportación, y ya ella está en fecha óptima. En la búsqueda del mercado, para sus múltiples usos, se empeña la empresa que obtiene utilidades e ingresos también por la exportación del chile habanero, y en la procura de alternativas para obtener mejores semillas, conscientes de que en la agricultura es lo primero. Ismari Barcia, Notisur. Gracias. 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 Gracias.